Que algún día me dijo que Grace sigue viva Una increíble noticia Por el amor de Dios, esto es imposible Que pronto será confirmada ¿Aló? ¿Con la señora Francesca Maldini? ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Es usted la señora Francesca? ¿Gracias? Sí, soy yo ¿Cómo lo sabe? No te pierdas Al Mundo Hay Sitio En su octava temporada Este miércoles a las 8 de la noche En América No te pierdas Al Mundo Hay Sitio